La Administración Municipal de Bugalagrande, a través de la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Enlace Municipal de la Mano con la Unidad Nacional para las Víctimas, desarrolló jornada integral para este importante grupo, donde se hicieron trámites de actualización, recolocación de giros, solicitudes de ayuda humanitaria, se dio información sobre indemnización y se realizaron afiliaciones al régimen subsidiado, conjunto de acciones que demarcan la importancia de las víctimas en el municipio de Bugalagrande. Esto es una muestra más del trabajo que realiza la Administración Municipal en temas de atención a la población víctima de nuestro municipio. Esto lo afirma la certificación ejemplar que nos entrega la Unidad Nacional de Atención y Reparación a la Población Víctima del Conflicto, en el cual se ratifica que el municipio de Bugalagrande cumple y trabaja por toda la población víctima del conflicto en todos los programas que tiene nuestro Plan de Desarrollo. Este grupo poblacional es consciente que desde la Administración Municipal del alcalde Julio Rojas, en el marco de su Plan de Desarrollo y de la Mano con entidades departamentales y nacionales, tiene espacios que apuntan a la prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral de las víctimas. Me parecen muy buenas porque lo informan a uno de lo que a uno como víctima le pertenece, o sea, lo informan de todas las oportunidades que tiene. Yo como víctima en Bugalagrande siento que el Estado se acerca más a mí y vela por mis derechos.